Qué gusto poderlo saludar. Déjenos presentarnos. Somos la compañía Danny Productions, empresa que hace 15 años, bajo la dirección y la experiencia del señor Daniel Marqués y con un extraordinario grupo de jóvenes profesionales dedicados a la publicidad en general en los Estados Unidos, ha logrado alcanzar varios éxitos en campañas publicitarias, nacionales como internacionales. Uno de nuestros mayores logros es haber colocado nuestros programas Conexión Latina y Conexión Peruana en el punto más alto de la audiencia y del gusto de la familia latina, por ser un programa que viaja por todos los países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y, por supuesto, México y el Perú, entre otros, trayendo la realidad de nuestros países, su riqueza cultural, sus fiestas patronales, su gastronomía y sus costumbres. Es por estos motivos que nos permitimos presentarle a continuación una breve reseña de sus programas Conexión Latina y Conexión Peruana. Amigos de Conexión Latina, soy Luis Castañeda Lozio, alcalde de Lima. Quiero invitarlos a que vean este programa de Conexión Latina, donde van a poder apreciar los cambios en Lima, en la Lima antigua, en la Lima moderna y en la Lima que se viene. No se lo pierdan. Mis amigos de Conexión Latina, no podíamos despedir este programa sin antes tener la oportunidad de estrechar la mano de un gran hombre, una persona que le ha cambiado la cara a Lima, un alcalde con ideas innovadoras, con ideas propias, que ahora muestra Lima al turista con una versión verdaderamente diferente. Doctor, bienvenido al programa Conexión Latina. Buenas noches, muchas gracias, Dani, por darme esta oportunidad de conversar a través de Conexión Latina con todos los televidentes vuestros, que sé que son bastantes. Sí, efectivamente, le hemos cambiado a Lima, pero yo quisiera agregar algo. Tú has dicho bien que le hemos cambiado la cara. Yo te diría que le hemos cambiado la anatomía, que le hemos cambiado el corazón y que le hemos cambiado el seso. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos haciendo una ciudad más amable, una ciudad más hermosa, una ciudad más moderna, que acerque la ciudad al ciudadano, una ciudad más humana. Eso es fundamentalmente el objetivo que ilumina, que inspira nuestra gestión. El Balneario de Huanchaco está ubicado en el distrito del mismo nombre. Huanchaco es el balneario más importante de la ciudad de Trujillo, capital del Departamento de la Libertad. Y en esta oportunidad, conoceremos cómo los artesanos huanchakeros cultivan y trabajan la Totora. Además, veremos cómo se elaboran los famosos caballitos de Totora. La Totora es una planta que crece tanto de manera silvestre como cultivada. En lagunas, zonas pantanosas, huachaques y balsares de la costa y sierra del Perú, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud. Con la Totora se construyen viviendas y embarcaciones, tal es el caso de los uros, quienes construyen viviendas flotantes en las aguas del lago Titicaca, así como balsas hechas de Totora. En Huanchaco podrá apreciar también las embarcaciones de los caballitos de Totora, incrustadas en la arena reposando. El elemento representativo de esta antigua tradición es el uso de los caballitos de Totora, herencia fundamental de las culturas mochica y chimú, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y constituye un símbolo representativo de su identidad, con un inmenso valor histórico. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Ucañán Garzola, y es uno de los apellidos que vienen de las antiguares de los mochica y chimú. Y acá vamos a ver el proceso de las Totoras, de cómo crece, cómo se produce y cuánto tiempo se hace el corte de la Totora. Es una planta natural, es una planta natural que por su propia naturaleza crece y se desarrolla sola. Mis amigos, bienvenidos una vez más a su programa Conexión Latina. Daniel, seguimos en el corazón del mundo maya. ¿Qué estás viendo? Ahí no hay tiburones, Daniel. Sí, una ballena. No, una ballena, no. No, digo, se me han caído dos botellas y una ballena. Amigos, qué gusto saludarlos. Nos encontramos en Guatemala, qué hermoso país. Y Marcela, exactamente, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el departamento de Izabal, para ser exactos, en Río Dulce, Daniel. Una ballena. No, pues sí, ya vamos a comprar más. Muy bien, señoras y señores, vecino, vecina, póngase cómodo, porque aquí comienza su programa Conexión Latina. Río Dulce se encuentra entre el lago de Izabal y la bahía de Amatique, con un largo de 43 kilómetros aproximadamente. Cuenta con 7,200 hectáreas, donde se encuentran ecosistemas acuáticos y manglares. Es hábitat de diferentes especies, aves marinas, entre otros. Usted podrá disfrutar de esta belleza natural, con tan solo abordar una lancha. Hágalo de manera cómoda y segura. Con confianza, aquí hay expertos en este tipo de turismo. Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Alzo Cormorán, que normalmente nosotros es una organización, ¿verdad? Tenemos acá un grupo más o menos como de 70 lancheros. Esto lo hacemos nosotros para tener mayor seguridad para el turismo, ¿verdad? Alzo Cormorán Conexión Latina. Hoy me encuentro en el hermoso país de Honduras, específicamente en las islas de la bahía, Roatán. Vamos a saborear 60 minutos de la mejor fiesta de la amistad. Una isla que abre los brazos al turista. Gente amable que nos recibe con una sonrisa, un apretón de manos, una riquísima baleada y mucha alegría y mucha fiesta. Ahora sí, vecina, vecino, póngase cómodo, que aquí comienza su programa Conexión Latina. Bienvenidos a Conexión Latina. En esta ocasión, la isla de Roatán es el marco perfecto para disfrutar a lo grande con la primera edición del Festival Turístico de la Amistad 2012. Definitivamente, amigos, Roatán es el mejor secreto guardado del Caribe, por supuesto. Miren qué mar precioso, verde, celeste, cambia de color de acuerdo al cielo, qué fantástico. Pero, ¿qué les parece si conocemos un poco más de la historia de este bello Roatán? Roatán es la más grande de las islas de la bahía, el departamento insular de Honduras. Cuenta con un aeropuerto internacional, ya que es el destino con mayor afluencia de turismo extranjero en el país, junto con ciudades como Copán y La Ceiba. Roatán es conocido por tener las playas más hermosas de Centroamérica, ya que su arena es totalmente blanca y su agua transparente, lo que da a sus playas un color azul turquesa y verde perla. El turismo es el motor que impulsa el desarrollo de la isla, ya que durante todo el año, visitantes de todas partes del mundo se dan cita en esta paradisíaca isla para disfrutar de su clima soleado, sus bellas playas y sus incontables atractivos naturales. Este segmento es patrocinado por Riverside Gardens. A partir de este momento, nos vamos en vivo y en directo hasta el 49º Carnaval de San Miguel en El Salvador. Adelante, San Miguel en Carnaval. Señores, bienvenidos una vez más al 49º Carnaval de San Miguel, en vivo y en directo. De cumbia se habla, se habla de Colombia. Y la mejor agrupación, la Sonora Dinamita. Qué gusto saludarle, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, yo soy Nathalie y estoy feliz porque estoy disfrutando estas fiestas como nunca. Por este ladito. Rosy. Rosy, ¿cómo está Colombia? Hermosa, como siempre. Como siempre. Álvaro Paz es mi nombre y estamos gozando aquí en San Miguel con este Carnaval maravilloso que estamos delitándonos. Pilar, se presentaron el zarape la noche de ayer lleno, 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 lleno. Y hoy día. Claro que sí, lleno total. Gracias a San Miguel, a los migueleños y las migueleñas y a todos los que vienen a disfrutar del carnaval porque nos acompañaron como siempre ese amor por la cumbia de Colombia. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tiene tu mujer, así que deja mi coco. Y también queremos aprovechar, Dani, este espacio tan lindo para que toda la gente que está allá en Estados Unidos se anime y el año entrante venga a disfrutar de la versión número 50. Imagínense, medio siglo del carnaval de San Miguel. El que no haya venido aquí no ha vivido la mejor experiencia del mundo. Esta noche vamos a estar con Gilberto Santa Rosa en vivo, con Marito Rivera. Un beso de la Sonora Dinamita de Colombia. Señoras y señores, ya lo saben, no se pierda el próximo año, 50 años. Usted tiene que estar aquí. Ahora nosotros volvemos hasta Estudios Principales. Y no olvide que este domingo 2 de diciembre, de 4 a 7 de la tarde, le traeremos un programa especial de 3 horas del carnaval de San Miguel en El Salvador. Este enlace es patrocinado por Riverside Gardens. Atrás mío, la delegación del Puente del Mundo, Corazón del Universo, el hermoso país de Panamá, con su folclor, su vestimenta, su música y su alegría. Sigamos disfrutando de esta fiesta DC 2012. ¡Que viva, que viva Latinoamérica! ¡Que viva, que viva Latinoamérica! Lo demostramos aquí en la capital de Estados Unidos. ¿Qué significado como político ves tú en esta declaración del presidente Obama en darle a los chicos una oportunidad en estudiar en las universidades? Creo que es excelente. Es algo que veníamos pidiendo de hace tiempo. Se ha hecho ahora. Se está volviendo realidad. Y los muchachos se lo merecen. Así es que felicitamos al presidente Obama y así es que adelante todos. ¡Que viva El Salvador! ¡Que viva, papá! ¡Que viva a todos! Celebramos el mes de la herencia hispana con orgullo. ¡Que viva, papá! 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 ¡Que viva, Pero más, todo el cariño del pueblo catracho está en Conexión Latina, una buena razón para ver televisión. Soy Rolando Chacón, el cónsul general de Guatemala en Silver Spring Merida. Quiero invitarlos para que vean el programa de Conexión Latina con el señor Daniel Marqués y así conozcan las bellezas de Guatemala, su cultura, a través del programa de Daniel Marqués. Y ahora, a través de Telemundo Washington, todos los domingos de 11 y 30 a 12 del mediodía, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Hola, mi nombre es Leonardo Irias Navas, soy cónsul de Honduras en la ciudad de Washington DC y quiero invitarlos a ver el programa Conexión Latina para que puedan disfrutar de las bellezas de nuestra querida Honduras con nuestro amigo Daniel Marqués. Y ahora, a través de Telemundo Washington, todos los domingos de 11 y 30 a 12 del mediodía. Ah, y recuerda que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Hola amigos, les saluda Oscar Zamorinojos, cónsul general de la República de Nicaragua en Washington, y los invitamos a través de este maravilloso programa Conexión Latina, a conocer nuestra bella Nicaragua y todos los avances que ha tenido en los últimos años con nuestro buen amigo Daniel Marqués. Y ahora, a través de Telemundo Washington, todos los domingos de 11 y 30 a 12 del mediodía. Ah, y recuerda que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Hola, ¿cómo están? Soy César Jordán, cónsul general del Perú en Washington. Uno de los intereses de mi gestión es que toda nuestra comunidad esté siempre bien informada. Por eso, quiero invitarlos a ver Conexión Peruana, nuestro programa con Dani el Marqués. Corra la voz, Conexión Peruana a través de Telemundo, de 11 y 30 a 12 del mediodía. Todos los domingos, un recorrido por nuestro territorio, costumbres y tradiciones. ¡No te lo pierdas! ¿Qué tal amigos? Sí, soy Daniel Marqués y estoy en Puebla. Y ustedes van a estar conmigo porque en este super especial vamos a conocer las maravillas de esta ciudad. Así que no se pierda Conexión Latina porque viene el especial de Puebla. Comenzando este sábado 17 de mayo, de 8 y 30 a 9 de la mañana, a través de Conexión Latina en Telefutura, el super especial de Puebla. Dani Production y Univision Washington presentan, por primera vez en el área metropolitana de Washington, desde El Salvador, Fiestas Julia Santana 2013. Todo el colorido y la majestuosidad de las Fiestas Julia a través de Univision, este sábado 24 en horario estelar. Comenzando a las 6 de la tarde, corre la voz, ah, y recuerda que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Acatrán de Osorio, 300 años de fundación, una ciudad que ha cambiado, una ciudad que sigue cambiando, una ciudad que se está transformando más moderna, con un cambio radical. Su feria ahora está a las afueras de la ciudad, cambio que se ve en las grandes ciudades de Latinoamérica. Lenny Martínez, el presidente municipal, qué gusto saludarte. Bienvenido una vez más a tu programa Conexión Latina. Muchísimas gracias, Dani, por visitarnos una vez más. Se habla tanto de 300 años, de tanta historia que envuelve a Catrán de Osorio, y que ahora el gobierno central comienza a mirar a Catrán de Osorio como un punto turístico. Y tú lo estás cambiando. Has sacado la feria hacia las afueras de la ciudad. Estás haciendo lo que las grandes metrópolis de Latinoamérica realizan con sus fiestas patronales. Un cambio en un municipio como el de Catrán, en donde el arraigo de la gente hacia su centro es importante, se tiene cierto temor que haya un cambio en el municipio. Aprovechando también que ya el centro de nuestra ciudad estaba ya muy saturado en comercio y sobre todo también en vehículos, en tráfico, optamos por formar un comité, el cual se le puso a consideración que tratáramos de sacar la feria del centro. Ellos hicieron su propia encuesta, hicieron su propia logística, y sí, se optó por que se sacara del centro. Hasta ahorita, después de cuatro días de feria, la respuesta de la gente ha sido muy positiva. A pesar de que teníamos críticas antes de que iniciáramos, hoy en el lugar que se está desarrollando la feria, pues hay una muy buena respuesta porque está la gente participando. ¿Qué tal amigos de Conexión Latina? Les habla su amigo el arquitecto Lenín Martínez Reyes, presidente municipal de Catrán. Acompañemos a Dani en este recorrido de la refundación de Acatlán de Osorio en sus 300 años de vida. Los invito a que nos acompañen. Soy Lupita Serrano de Martínez, alcaldesa del municipio de Cojutepeque, acompañada del comité de turismo de esta ciudad. Queremos hacerles una atenta invitación a que nos acompañen a celebrar nuestras fiestas patronales, que son 15 días de celebraciones con dos, tres carrozas diarias. Este día le corresponde al comité de turismo celebrar su fiesta. Queremos invitarlos a que compartan estos días de felicidad, de alegría, de fiesta. Agradecerle a Conexión Latina por este espacio que nos está regalando. Invitar a todos los salvadoreños y mandarle un saludo a todos nuestros salvadoreños en el mundo, en el exterior y a los salvadoreños nacionales en los que estamos en esta patria también. Cojutepeque tiene muchas tradiciones y queremos compartirlas con ustedes. Más que todo nuestras alegrías para que gocen a la parte de nosotros estos días festivos. Muchísimas gracias. Amigos, les saluda Fernando Bazán, su amigo. Para la redundancia, quisiera compartir con ustedes unos momentos en base a lo que han hecho Conexión Peruana, que es un medio que está difundiendo partes de Perú. Creo que van a ustedes conocerlo, lo que hemos compartido con Dani y con todo su equipo, y que ustedes desde tan lejos puedan vernos y sentirnos como siempre grandes hermanos. Y cuando vengan acá, darnos y estrecharnos un gran abrazo. Hola amigos, les saluda Will Salgado, alcalde de San Miguel, y los felicito por estar en sintonía de este programa Conexión Latina. Siga en sintonía, no lo cambien ni en los comerciales, porque en Conexión Latina usted estará enterado minuto a minuto qué está pasando en el Carnaval de San Miguel. La fiesta más grande de Centroamérica. La fiesta donde se reúnen todas las emociones y el reencuentro de nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero. Les saluda a todos ustedes el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guaura, Jacinto Romero Trujillo. Hago la invitación extensiva a todos ustedes que están viendo este programa a visitar este hermoso lugar donde se proclamó la independencia del Perú hace 178 años. En realidad, Guaura reúne todas las condiciones necesarias, Guaura está consistente dentro de su historia propia, Guaura les espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Soy Jesús Medina, alcalde municipal de Conchagua, y quiero invitarte que acompañemos a Dani a hacer un recorrido por nuestro bello municipio de Conchagua. Acompáñanos. Les habla Pedro Zurita, alcalde de la provincia de Guaura. Los invito a que a través de este famoso programa puedan ver y conocer todo lo que tiene Guacho y todo lo que tiene la provincia de Guaura. Creo que no se van a equivocar. Yo estoy seguro que pronto los voy a tener en este nuevo destino turístico que viene a ser Guacho y la provincia de Guaura. Soy Francisco Polanco, alcalde de Santa Ana, El Salvador. Quiero que a través de Conexión Latina vea lo que tiene mi hermosa ciudad, Santa Ana, la capital del mundo, sucursal del cielo. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Soy Salvador Eresi, alcalde del Distrito de San Miguel. Los invito con Dani a hacer un recorrido de todos los hitos hermosos que tiene nuestra ciudad. Sobre todo, disfrutar de las maravillas que nos ofrece nuestro país. Estamos en Plaza San Miguel, en el corazón comercial de nuestro distrito. Una vez más, debemos agradecer por su tiempo prestado y a la vez le hacemos la invitación a que se una a ser parte de su empresa Dani Productions y de sus programas, y así juntos poder alcanzar el éxito deseado. ¡Hasta muy pronto! Para comunicarse con Dani Productions, marque el 202-271-0435 en los Estados Unidos o escríbanos a danielmarqués arrobaterra.com o si lo prefiere, visítenos en Facebook.